¡Uy guacho la concha de su madre! ¡Está Polo tirando! ¡Uy! ¡Está Polo tirando las ventanas! ¡Lo tengo Polo con nomás! ¡Ah! ¡Papá! 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 ¿Te pedé también? ¡Hostia! ¡Me pedaste en el hombro a mí! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Qué piso! Bajé uno de allá a la izquierda, lo puedo creer que no se que hay. Atrás de la montaña más grande, en el medio había uno antes. Sí, lo veo, le veo la cabecita acá. Lo escondían de la montaña. ¡Cae! ¡Baja vos! ¿Lo bajé? Queda uno en la montaña. Hay uno en la montaña de la derecha también. Ojo acá a la izquierda y acá recto en la montaña. ¡Baja! ¡Baja! Tengo uno pegado a mí. Baja Juan, queda uno más en la derecha. ¡Asomate, Pedro! ¡Asomate! Ahí derecha tengo uno. Está Pedro cuerpo a tierra en derecha. ¡Ojo ahí adelante! ¡Ah! ¡Es Mateo, no es Pedro! ¡Mateo derecha! ¡Asomate, Mateo! ¡Asomate, Mateo! ¡Asomate, Mateo! ¡Asomate, Mateo! ¡Asomate! ¡Asomate! ¿Yo? Sí. ¿Dónde estás? ¿De dónde estás? Yo ya lo aparezco. ¿Ojo? ¿No lo veo, boludo? Estoy tirando pero no lo veo Está ahí, está muy cerca, está muy cerca, se acercó mucho Está muy cerca, boludo No, 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 estoy vivo, le acabo de ver la punta del arma Están tirando para acá, están tirando para acá Sí, pero me la da el de la izquierda Sí, pero no lo veo ¿Lo ves? Está tirando con toda, boludo, está tirando con toda Oh, no, se me pegaron a la pared Estoy muy jodido, y ojo que no nos cubre el culo por la derecha Ojo a la derecha, boludo Baja el que estaba cerca, queda todavía el que está en la izquierda Vamos a tener que salir de acá, boludo, tuvimos que avanzar Baja otro en el árbol, baje el de la izquierda Queda uno más a la izquierda que el sniper, que no lo veo ¿Me pegaste? No estoy seguro si me pegaste o no, por las dos de la canto Dale, baja Dale, baja No estoy seguro